y el día primero de septiembre inicia el periodo ordinario en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, obviamente con el Congreso de la Unión, el Congreso de la Unión reúne tanto a los diputados, quinientos diputados, y ciento veintiocho senadores en un solo espacio para recibir el informe presidencial por escrito, pero esto también genera toda una agenda, qué es lo que se da como prioridad en la agenda legislativa, tanto en Cámara de Diputados como de senadores, por un lado, y por el otro lado, las presidencias de las cámaras. ¿En quiénes quedaron? ¿En qué partidos? Bueno, ya tenemos en la línea a la senadora María Marcela Torres Peinberg, senadora del Partido Acción Nacional por el Estado de Querétaro, secretaria de Promoción Política de la Mujer del Partido Acción Nacional. Senadora, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. A tus órdenes, Eduardo, un gusto saludarte a ti y a todo el público. Estamos muy pendientes de estos movimientos que se realizan, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y yo te preguntaría, ¿cómo quedó la presidencia en la Cámara de Senadores? Tenemos entendido que Pablo Escudero quedó como presidente de la mesa en la Cámara de Senadores. ¿Qué representa esto? A ver, espérame, ahorita yo no tengo el conocimiento oficial de que sea así. No, la verdad es que lo desconozco, pero bueno, pues de ser así, bueno, pues es que se impuso el verde sobre el PRI, ¿no? Esto sería la primera de ser así, la verdad es que no lo sé de cierto. Sí, mira, yo tengo la información que me confirman de que en la mañana se tomó la decisión por el Partido Acción Nacional y el Verde Ecologista de designar a Pablo Escudero por parte del PRI y por eso la pregunta si las demás fuerzas políticas ya avalaron esa posición de Pablo Escudero como presidente de la mesa directiva. Pues mira, no hemos tenido una reunión específica para el tema, terminamos la plenaria el viernes pasado, no había todavía una decisión y no lo habíamos platicado. No sé si se haya tomado la decisión con el CEN del PAN o en dónde haya sido, desde luego nosotros, en lo personal, yo no he sido consultada y no ha habido una reunión para ello, pero mañana nos están citando los vicecoordinadores, no sé si sea para ese tema, ya lo estaremos viendo y que tendré más información ahí. Y ya quedarán definidas la mesa directiva por lo pronto, ¿no? Los temas... Por parte del vicepresidente, sí, ya lo tenemos, es Octavio Pedrosa y Rosa Adriana como secretaria, Rosa Adriana de Yucatán, entonces eso sí ya lo, eso lo votamos y lo acordamos en la plenaria. Ya quedó ahí establecido. Ahora, los temas de la agenda, viene el periodo ordinario, en estos extraordinarios se plantearon muchos temas, pero no pudieron ser desahogados. ¿Cuáles son los que en óptica de la senadora Marcela Torres Peinberg, debieran ponerse en primer lugar y darle mayor significación por parte del Partido Acción Nacional? Bueno, desde luego, seguir con toda la agenda del Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos que terminar el proceso, como tú sabes, ya quedó creado, sin embargo, necesitamos hacer los nombramientos ya pertinentes, la presidencia del propio sistema y al fiscal anticorrupción como la figura más importante del propio sistema, así como la armonización de varias leyes, que la ley de obras, la ley de adquisiciones públicas, en fin, inclusive la ley del fuero, todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, tenemos una larga tarea y será una parte importante de la agenda todo lo relacionado al Sistema Nacional Anticorrupción para que el año que entra ya empiece a funcionar, digamos, y podamos tener ya un sistema fuerte, robusto, con todas las leyes necesarias y con el, ya con los nombramientos que hay que hacer durante este periodo. Esa sería una parte bien importante. Por otro lado, bueno, pues sabemos que es un periodo netamente económico, viene todo lo que se refiere a ley de ingresos y presupuesto, entonces eso va a tomar también una muy buena parte, digamos que hasta octubre estaremos discutiendo todo el tema económico del año que entra, hay una situación difícil, sabemos que tenemos un problema grave de sobreendeudamiento por parte del gobierno federal, nos han bajado ya las calificadoras internacionales, aumentándonos el nivel de riesgo como país para inversionistas, y esto es preocupante porque de por sí hay pocos recursos, y si encima los recursos extranjeros que son los que nos están ayudando bastante a la generación de empleos aumenta el riesgo, pues van a decrecer estas inversiones extranjeras, y eso es preocupante para nuestra economía. Entonces, bueno, pues toda la batalla que hay que dar para evitar el endeudamiento va a ser una batalla importante, todo lo que hay que pelear en cuanto a bajar los gastos del gobierno federal, el tratar de defender la economía de las familias, ya vemos que al bajar el precio del petróleo, pues el gobierno se cobra de donde puede, está cobrándose de la luz, de la gasolina, con toda la alta de nivel, digo, de costos para las familias mexicanas que esto implica. Entonces, pues va a ser un periodo muy relacionado al tema económico y presupuestal, y el sistema nacional anticorrupción como muy importante. Ok. Marcela, senadora, buenas tardes. Marta Oveso, aquí colaboradora del punto crítico. De manera personal, para concluir esta labor legislativa, ¿cuáles son los asuntos a los que le va a dar usted prioridad este último año de sesiones? Bueno, pues precisamente de los que hablábamos, Marta, la parte del sistema anticorrupción, la parte fiscal y presupuestal en general, y la defensa de la economía de las familias mexicanas. Y en lo referente al tema anticorrupción, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde quiere llegar usted con su desempeño legislativo? Bueno, hay que hacer una serie de nombramientos que están dentro de la agenda. Hay que plantear, como ya te decía, qué carinos y qué reglamentos internos vamos a proponer para seleccionar a los ciudadanos que se fungirán como presidentes del sistema anticorrupción, al propio fiscal anticorrupción, etcétera. Senadora Marcela Torres Peinberg, el día primero de septiembre, todos los mexicanos lo tenemos muy presentes, normalmente el presidente de la república llegaba, entregaba su informe, un mensaje político, el día del presidente, esto fue cambiado, tiempos de Vicente Fox, ya con el presidente Felipe Calderón, simplemente no se le permitió la entrada al Congreso de la Unión. No se ha cambiado el formato. El presidente de la república en la actualidad entrega su informe por escrito y se va a hacer su fiesta a Palacio Nacional. No hay rendición de cuentas, ni preguntas, ni respuestas. Se va a mantener el formato así en este primero de septiembre y cuándo tendrían pensado cambiar las condiciones como para que el presidente de la república rinda cuentas a los representantes del pueblo. Bueno, pues yo creo que sería ideal que empezáramos ya. El presidente anunció que ahora hará su reunión con jóvenes, según entiendo, pero creo que lo más importante es que tengamos la posibilidad como poder legislativo, de realmente tener un diálogo con el presidente, de cuestionar algunas decisiones, sobre todo en el tema presupuestal, el incremento de la deuda y el incremento a los impuestos en detrimento de la economía nacional. Creo que serían temas muy importantes de debatir con el presidente y esperemos que ahora sí podamos hacer. La deuda nacional va creciendo de manera alarmante. Habrá manera en este periodo ordinario de que ya se meta en cintura a los poderes ejecutivos de los estados de la república y al ejecutivo federal, porque de seguir a las cosas así, esto va a ser impagable, senadora. Sí, desde luego, ya el nivel de deuda es 35% del PIB del país, de todo lo que el país produce en un año, el 35% ya es deuda. Estamos regresando a las épocas de Salinas de Gortari. Hay que recordar que no existe tal cosa como dinero público. Es el dinero de cada uno de los mexicanos que administra el Estado, el gobierno. Pero las deudas finalmente las acaba pagando cada ciudadano y ciudadana. En algún momento va a rebotar en el bolsillo de los mexicanos el exceso de gasto de cada de los gobiernos. Por tal motivo es importante defender la economía de nuestros paisanos, de nuestros compatriotas y evitar que siga este endeudamiento porque va a ir a parar a la bolsa de cada uno de nosotros. En los tiempos de Vicente Fox se pagó la deuda externa dejando en cero los saldos. Hasta donde me quedé, de lo que llevábamos de deuda externa, arrondábamos ya los 190 mil millones de dólares. ¿Cómo está realmente la situación, senadora? ¿Cuánto es lo que debemos como país al exterior y cuál es la situación de deuda de cada una de las familias de los mexicanos? Mira, yo lo que lo que te puedo decir es que no en opinión mía, sino en opinión de las calificadoras internacionales, ¿verdad? Ya el riesgo que 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 toma un inversionista extranjero para invertir su dinero en México, pues ya subió, ya no somos el país tan confiable como éramos en los extenios anteriores. Esto en buena parte tiene que ver con esa deuda que todo mundo entiende que se tiene que pagar en algún momento. Ahorita tenemos, pensándolo como si fuera una familia, el 35 por ciento de todo lo que ingresen los padres de familia de esta familia supuesta que es México, el 35 por ciento se está yendo a pagar una deuda, se está yendo a algo que se debe, no a invertirlo en educación, en salud, en urbanización, servicios, etcétera. Entonces eso preocupa y preocupa bastante, no a mí, sino a las calificadoras internacionales. Creo que es importante mandar ya un mensaje al Ejecutivo de que ni un centavo más de deuda, de que lo que tienen es que recortar los gastos de los gobiernos, reducir el gasto gigantesco en burocracia, no en gasto de inversión, sino sí en burocracia, y favorecer y promover el crecimiento de los negocios al interior del país. Asimismo, volver a enviar un mensaje al exterior de que estamos administrándonos bien, que estamos tomando las medidas en el camino correcto, que es este, el reducir los gastos y no el de más deuda. En esa ley de egresos e ingresos para dos mil diecisiete, yo siento que debería ser momento para que el Congreso de la Unión meta en cintura al Ejecutivo. Publicábamos en el periódico el día viernes, en el periódico El Punto Crítico, en la edición del viernes, que las calificadoras y los especialistas internacionales prevén una fuga de capitales de México y para pretender mantener el poder adquisitivo de los capitales que han ingresado al país. El día de hoy estamos implementando una información que nos escandaliza en el sentido de que podría haber una contracción económica en el país. ¿Cómo lo estás viendo tú, senadora, y cómo lo ven en el Pacto Federal? Sí, desde luego, bueno, uno de los objetivos más importantes de este periodo va a ser precisamente ese, el tratar de reencauzar las macroeconomías, los grandes números que maneja la economía de México, tratar de, como te digo, revertir el endeudamiento, tratar de que no se afecte más a las familias en el país, que creo que ese es el llamado de todas y todos los mexicanos. Se había dicho y criticado enormemente los gasolinazos y estamos volviendo a esa práctica, aun cuando el presidente había dicho que no iba a subir más. Entonces, esto hace que los ciudadanos tengan una enorme desconfianza en las declaraciones de, en este caso el presidente, pero de los miembros del gobierno en general. Es importante, pues, retomar una ruta de credibilidad, es importante también que en el presupuesto se refleje esta austeridad indispensable para que no haya más deuda y que tampoco se incrementen los costos para la vida de las y los mexicanos. Entonces, creo que en eso nos vamos a estar concentrando, Eduardo. Bueno, pues le vamos a dar seguimiento, si nos los permites, senadora Marcela Torres Peinberg. Gracias. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos en la agenda legislativa. Con muchísimo gusto, Eduardo, cuando tú quieras. Estoy en tu orden. Pues muchísimas gracias, es la senadora Marcela Torres Peinberg, senadora por el estado de Querétaro, y pon en perspectiva cuál va a ser la agenda, las prioridades que se van a dar, tema económico, tema de seguridad, fundamentalmente, y la definición del presidente de la Cámara de Senadores. También está por decidirse la de la Cámara de Diputados, Marta Oveso. Tienen la propuesta hecha del partido Acción Nacional, este. Que se van a dividir la presidencia. Sí. Eso no se había visto, ¿eh? No, está raro, este, están proponiendo, este, que. Que dos panistas. Que dos panistas compartan la la presidencia de la mesa directiva, seis meses un hombre, seis meses una mujer, esto molestó mucho al al líder de la bancada del pan, este, el panista, este, Madero. Ajá. ¿Cómo no sé? Francisco Madero. No sé, no sé, sí. Gustavo Madero. Gustavo Madero. Gustavo Madero. Y sí, aquí estaba yo viendo el boletín que mandó, este, el Partido Acción Nacional precisamente el pasado veinticuatro de agosto, donde avisan, este, a los medios de comunicación que se está proponiendo a la mesa directiva, que los diputados, este. Se roten, ¿quiénes? A ver, ¿quiénes son los diputados? A ver, aquí está, lo estoy abriendo, aquí está. Uno es de Gustavo Madero y el otro. Javier Bolaños Aguilar. Y el otro de Ricardo Anaya. Los dos son, ah, no, pues, quién sabe, los dos son panistas, Javier Bolaños Aguilar y María Guadalupe Murguía Gutiérrez, quienes serán propuestos por el grupo parlamentario del PAN ante el Pleno de la Cámara de Diputados para que en sendos periodos de seis meses cada uno presidan la mesa directiva del órgano legislativo. ¿Cómo ves? Bueno, a ver si no le salen los de Morena y le digan, no, espérame tantito, el presidente tiene que ser uno nombrado por un año en el periodo legislativo completo, y si no puede, pues, simplemente le tocaría a Morena, eh. Morena sería el que levantaría la mano para decir, háganse un lado que ahí les voy. No tienen uno que pueda solito presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Bueno, una mujer y un hombre. A lo mejor en la intención de equidad de género, no nos vayan a salir con que buscan ahí un senador o diputada para que se haga cargo, ¿no? No, pues, que le den la oportunidad a la diputada María Guadalupe Murguía, que ella demuestre que puede ser la presidenta de la Cámara de Diputados. Ella solita. Ella solita, no necesita. Yo solita. No necesita compartir con el diputado Bolaños. Bueno, pues, de entradita, ¿no? Que te voy a decir que el diputado Bolaños también tiene lo suyo. Entonces, ¿para qué le compartir seis meses la mesa directiva? O sea, no entiendo. Pues mejor que se pongan de acuerdo. Sí. Y entre los dos lo hagan de manera conjunta, pero que uno se ve el representante como establece el procedimiento de la Cámara de Diputados. ¿Por qué querer torcer las normas y leyes internas que tiene la Cámara de Diputados? Bueno, así son nuestros diputados. Ya ve que luego ponen su reloj legislativo y lo suspenden por veinticuatro horas para que cumplan en términos de ley. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para